Buenas noches a todos amigos del Centro Cultural Baveque, muchísimas gracias por su compañía esta noche y agradezco profundamente la presencia de Adolf Kocak y de Marcos Rodríguez, quienes van a estar liderando este conversatorio, pero les queremos aclarar que esto no es un cineforum, sino que es realmente un conversatorio y esperamos que ustedes, pues, las opiniones que se hayan formado sobre el mismo, si lo vieron, o sobre lo que escuchen a Adolf y a Marcos decir, pues, se sientan en libertad de levantar su mano y participar. Bienvenidos, Adolf, te doy la palabra. Gracias. Quiero contestar una pregunta que te hicieron y que tú me expresaste. Alguien te preguntó cómo son capaces de insistir tanto con el mismo tema. No se cansa. Yo odio cuando una pregunta la responde con otra pregunta. Pero yo la voy a responder con una pregunta. Y lo voy a hacer al final de la exposición de este conversatorio. Así que espero no aburrir a nadie, que no aburramos a nadie y eso se vaya y espere hasta la final. No se cansan ustedes de insistir en el mismo tema. Vamos a contestar eso pronto. La película de los límites planetarios inspiró esto. No es un cineforum. No es necesario haber visto. Perdón, Adolf, comenzó tu mal internet. Y yo no, no, no. No se entiende. Adolf, para, para. Perdón, perdón. Vamos a repetir eso que dijiste porque no se entendió nada. Ya quité la cámara. Estaba robótico. Ok. Quité la cámara. Se oye mejor. Vamos a ver. Me escuchan. Cuando dijiste me escuchan, te escuchan. Pero antes no se escuchaba nada. Bueno, Dina, bienvenida. Y quiero contestar una pregunta que te hicieron a ti. Con otra pregunta, pero al final. Comienza a dañar. Adolf, mal, mal, mal el sonido. Pasamos a hablar del mismo. Bueno. Adolf, muy mal el sonido. Yo creo que yo no quería pasar por ellos. Yo creo, Adolf, que... Esperemos que mejor porque no... Adolf, vamos a hacer algo, si me escuchas. Sal y entra de nuevo. Y la que va a compartir la presentación soy yo, para que tú la comentes. Pero yo la comparto para que no te cargue tanto. Ok. O sea, simplemente deja tu micrófono. Tú no has salido, Adolf. Nos dicen aquí, Adolf, que quizás cambiar la posición del micrófono te puede ayudar. Puedes intentar eso. Disculpen las dificultades técnicas. Adolf está en Samaná. En Samaná, la calidad de la señal es muy pobre. Muy pobre. Entonces, vamos a ver si logramos salir nosotros a flote con este problema. De todas maneras, estamos Marcos y yo aquí presentes. Si tenemos que insistir un poquito de parte de nosotros, pues lo haremos. Vamos a ver si Adolf logra entrar de nuevo. Gracias. En lo que entra Adolf, yo podría hacer una pregunta. Hágalo, por favor. Mi nombre es Gerardo Peralta. Cuando yo leo el documental y veo el concepto de estabilidad de la tierra en los últimos 10.000 años, me gustaría que quien sea que esté aquí en el chat, que se sienta con la propiedad, me explique qué significa esa estabilidad y desde qué punto de vista se está viendo. Muchísimas gracias. Espero que sea una buena pregunta. Por mi parte, me parece una excelente pregunta. Si Marcos no la responde, me atrevería a responderla yo o pedirle a Alejandro Hernández, que está presente por aquí, que la responda él también. Vamos a darle la oportunidad a Marcos. Yo creo, necesito que Gerardo me lo explique otra vez. La pregunta es por qué hay tanta estabilidad o qué significa, cuáles implicaciones tiene eso. Bueno, sí, ¿qué significa, qué implicaciones tiene? ¿Cuál es el concepto de que ha existido una estabilidad en los últimos 10.000 años y que ya se han roto la misma estabilidad? Bueno, lo que tiene eso como repercusión es que las especies, la biodiversidad del planeta y todo el sistema se ha evolucionado y se han roto la estabilidad y que se vuelven más vulnerables. Especies, yo estoy parcializado, estoy muy preparado de biodiversidad, van a ser más vulnerables a verse perjudicadas. O sea, se pueden ver perjudicadas más fácilmente porque están acostumbrados a esta estabilidad. Entonces, creo que en el documental le estaban hablando de tasas de extinción y se referían a eso. Yo creo que lo que él te pregunta es a qué se refiere por estabilidad. Y si me permiten decirlo a qué se refiere al periodo llamado Holoceno. Estamos hablando de dióxido de carbono, de la temperatura y ya, y de las glaciaciones. Sí, bueno, creo que lo que el documental presentaba ahí era que durante 10.000 años, los últimos 10.000 años, la temperatura del planeta se ha mantenido fluctuando más o menos un grado Celsius para arriba o para abajo. Y eso ha sido una estabilidad en cuanto a la temperatura, que es la que se ha venido a romper ahora y que pone en peligro la estabilidad del planeta. Porque esa estabilidad que se generó durante esos 10.000 años fue lo que ha permitido el mundo tal como lo conocemos ahora, con estaciones que se puede cultivar, que se pueden prever, se puede saber cuándo es invierno, cuándo es tiempo de huracanes. Yo creo que a esa estabilidad es que se refiere el documental. Y esa es la estabilidad que está en riesgo ahora cuando estamos cruzando los nueve límites que este científico que se llama Johan Rockström ha como identificado, esos nueve límites. Antes de seguir, permítanme darle la bienvenida a Maite Duquela. Y por cierto, Marcos, no te di la bienvenida directamente tampoco. Marcos es profesor de segundo grado de secundaria de ciencia, profesor de ciencia en la secundaria Baveque. Y Maite Duquela es una egresada muy querida de nosotros en Baveque. Fue una chica que siempre fue muy activa, creo que fue presidenta del Club Mirada Verde, del Club Medio Ambiental Mirada Verde, muy activa como en pro del medio ambiente, de tomar medidas, de concientizar. Incluso recuerdo que el cineforum que nosotros hacíamos presencial en ese momento le dedicó un espacio que Maite tomaba 10 o 15 minutos de cada cineforum para presentar unos cortos medioambientales y tratar de motivar a las personas con eso. Entonces, esta joven que para orgullo nuestro se graduó de economía en INTECH, ahora tiene una beca full en Duke University y está estudiando su maestría en economía y política medioambiental. ¿Verdad, Maite? Corrígeme si no estoy en lo correcto. El Política Medio Ambiental. Bienvenida, Maite. Esperamos que tú participes tanto como quieras en este conversatorio. Sí, muchas gracias. Y sí, ese es el título. Está perfecto. Muchas gracias por la introducción. Hola a todos. Es un placer. He llegado un poco tarde, así que voy a escuchar primero en qué parte de la conversación están y luego... Bueno, para serte sincera, estamos en la parte de la conversación en que le falló la tecnología a Adolf Gocha y entonces estamos esperando que Adolf logre reentrar. Mientras tanto, estábamos respondiendo una pregunta que había hecho Gerardo Peralta sobre a qué se refería. Creo que esa fue la pregunta. ¿A qué se refería a la estabilidad en los 10.000 años que menciona el documental? Bueno, retomando ese tema sobre el holoceno, estoy totalmente de acuerdo en la exposición que hiciste. La característica principal es que la temperatura global durante esos 10.000 años ha variado solo entre más y menos un grado. Estos últimos 10.000 años son típicos por eso y saliéndonos de ese límite podemos entrar en unos puntos críticos que no conocemos exactamente cómo va a variar el clima global. Cuando digo que no sabemos cómo, son visiones muy extremas los pronósticos que se han presentado hasta ahora. Muchas gracias, Alejandro. María del Mar tiene la mano levantada. Vamos adelante, María del Mar. Voy a... Bueno, en el grupo hay alumnos míos, exalumnos míos, así que se recordarán cuando trabajamos en la materia de biofísica, que decíamos que la vida, la vida es un fenómeno de temperaturas bajas. Es decir, en el universo, el planteamiento de la posibilidad de organización de la materia y establecimiento de las relaciones entre las moléculas que participan en los procesos de intercambio celular y de ahí de los individuos y de ahí de las comunidades, son fenómenos que en términos biofísicos se desarrollan a temperaturas bajas. Las temperaturas altas promueven desorganización de la materia, expansión y desorganización, y es difícil hacer y mantener estructuras vivas a temperaturas altas. Entonces, ese punto, que creo que Gerardo, cuando hacías la pregunta, podríamos decantarnos ya hacia temáticas como la entropía, es una de las bases, uno de los fundamentos para poder entender todas estas interacciones que permiten que el planeta se mantenga en cierto equilibrio. ¿Ya? Entonces, eso por el aspecto biofísico. Luego, si te vas particularmente a cada una de las fronteras que él dice que estamos traspasando, pues lógicamente una cosa conlleva a la otra. La vida igualmente es un proceso de interrelación de los componentes bióticos y abióticos, ¿no? O sea, para que pueda haber vida, tiene que haber una serie de componentes químicos que estén en las posibilidades de interactuar y de que esas interacciones promuevan y permitan una vida equilibrada. Entonces, por ahí es que va la cosa, Gerardo. Por ahí es que me gustaría que también pudieras coger una línea de trabajo en el futuro de investigación o de promoción de monografías con los estudiantes, en donde se trabajara parte de esos conceptos que son físicas y que son filosofía al mismo tiempo, aparte de todo lo que tiene que ver con la biología. No sé si por ahí... Gracias, María. Gracias, María. Mira, miren, veo que Gerald Segura tiene mano levantada. Sin embargo, Adolfo acaba de entrar. Entonces, vamos a dejar que Adolf haga la introducción que estaba intentando hacer y luego le damos paso a Gerald Segura. Adelante, Adolfo. Vamos a ver si hay mejor suerte ahora. Parece que sí. Me desequilibró todo esto. Tú estabas intentando con una pregunta que te habían hecho y me habían hecho a mí. Sí, sí, sí. ¿Por qué insistir tanto en el tema? Es la pregunta. Y yo quisiera y ojalá tener internet suficiente bueno para contestar al final. Contestar con otra pregunta. Ok, tú vas a dejar la respuesta para el final. Sí. Muy bien. Esperanzadoramente estarán todos ahí. Entonces, me permito, para no cargarte mucho, compartir yo. Y iremos pasando las diapositivas según tú me digas, ¿verdad? Yo voy a cargar la presentación ahora. Y entonces, mientras tanto, podemos preguntarle a Gerald Segura cuál era la pregunta que tenía. O el comentario. O el comentario, exactamente. Hola, no era una pregunta, era un comentario que al referir en ese sentido, me llegó a la mente el concepto de primavera. Si no mal recuerdo, los romanos lo asociaron para diferenciar de esa parte del año, de que era el primer verano. Ellos solamente conocían invierno y la parte del verano. Pero se dieron cuenta que había una partecita que no llegaba a ser tan caliente ni tan fría. Y de ahí vino el término de primavera. Al menos en el latín, así se reconoce, en algunos lugares. Y con respecto a lo que es la estabilidad de ese periodo, socialmente la cultura y el hombre se ha desarrollado en diferentes lugares. Es por esa estabilidad. Por poder esperar de manera precisa cada temporada. Muchas gracias, Jerez. Adelante, Adolf. Me dices si voy cambiando diapositiva. Sí, gracias. Miren, la idea de hacer este conversatorio fue inspirado por este documental que se sugería ver, pero no es obligatorio, magistralmente nacerado por Sir David Attenborough. Y el Sir, nadie se lo ha ganado tan bien ganado ese Sir como él. Si yo pienso que hubo piratas que son Sir, nunca le digo Sir porque ese bendito pirata no lo hizo bien. Entonces, lo interesante del tema de los límites planetarios es que es con respecto a la humanidad. Esto no se trata de que si hay menos pajaritos, más pajaritos, que si hay una mina de oro, que si hay... Esto es un problema de humanidad, de supervivencia. Ya empezó tu micrófono a dar problemas. De inicia de nuestra especie. Y la pregunta que este señor fue, que se lo marco ya, por favor, y a Maite, que quiero saludarla, no la conozco, viene con las mejores recomendaciones. Adolf, cambia el lugar de ese micrófono, que estás teniendo problemas de nuevo. Vamos a ir pasando la próxima diapositiva, ok? Y vamos a ver... Recuerden que estamos hablando de nueve límites planetarios. De acuerdo a este científico que se llama Johan Rockström, un científico sueco. En conversación con Adolf, más temprano, Adolf decía que debían darle a él el premio Nobel de la Paz o de la Ciencia, Adolf. Por haberse hecho tantos estudios para identificar estos límites y abrir los ojos de las personas acerca de estos límites que estamos cruzando o que hemos cruzado. Y que él plantea que quizás todavía estamos a tiempo de devolvernos. Así que vamos a continuar. ¿El primero, Adolf? Cambio climático. Pero después de enumerar todos los límites, vamos a ir a hacer una enumeración. Dale el segundo clic, por favor. Son cambios climáticos que lo estamos viviendo, extinción de la biodiversidad, destrucción de hábitats naturales y cambio de uso del suelo. Disminución de la capa de ozono. Siguiente. Sí, está ahí el siguiente. Uso del agua dulce. Uso del agua dulce y su agotamiento, sí. Sí, solo que hay en la tierra, solo el 3% es agua dulce. Acidificación de los océanos. Ciclo del nitrógeno y el fósforo. Contaminación del aire por químicos. Contaminación del aire por partícula agua. Esto es polvo. Polvo suficientemente pequeño o sustancias suficientemente pequeñas para ser un área o sol. O sea, flotar en el aire. La siguiente slide está tomado de la película. nos muestra en qué lugar estamos. Parece ser y parecería ser, y cuando hablamos de biodiversidad, ya hemos traspasado los límites de seguridad. Y lo mismo con el ciclo del nitrógeno. Y el cambio climático. Si Marcos quisiera añadir algo hasta el momento. O Maite. Fíjense que lo que está en rojo es porque ha traspasado el límite. Entonces, cuando vemos aquí, estamos en que el ciclo del nitrógeno, la pérdida de biodiversidad y la crisis climática o calentamiento global han pasado el límite. Dentro de los límites todavía, que no estamos en la zona de peligro o que no han sido cuantificados. Los que no han sido cuantificados son estos, la polución química y la polución por partículas en la atmósfera. Están puestos en verde, pero no porque estemos en verde, sino porque todavía no se sabe cuándo alcanzamos el límite. No han sido cuantificados porque son novedosos todavía. Entonces, en eso, aunque están en verde, no necesariamente significa que no hemos llegado o traspasado la zona de peligro. En la acidificación de los océanos, estamos casi al límite, pero todavía no hemos traspasado la zona de crisis. En la zona del agujero, en la capa de ozono, es la única de los límites que hemos logrado revertir y mejorar. O sea, estuvimos en una parte crítica y debido a políticas y a medidas que se han tomado, se ha logrado revertir bastante el daño, lo cual nos sirve de esperanza y de ejemplo. Y en lo que es la deforestación y las aguas y lo del ciclo del fósforo, estamos ahí. Fíjense que el fósforo está, lo que le queda de verde es poquísimo. Estamos ya básicamente en rojo. Y en el uso del agua dulce y de la deforestación, estamos bastante avanzaditos para llegar a la zona de peligro. Sigue adelante, Adolfo. Una acotación, Cecil, es importante saber que ese gráfico corresponde a datos del 2009. Ajá, tienes toda la razón. Tenemos una mayor afectación con mayor intensidad y mayor frecuencia. No, esa fue la actualización del 2007. Ah, ok. Ahí lo dice 2009, Adolfo. Sí, por eso me refería al 2009. Ay, Adolfo, no sé. No lo escucho tan bien. No, no se escucha nada bien, Adolfo. Sí, lo dice. Pero esto es tu... Ay, Dios mío, tu transmisión está súper mala. Súper mala, Adolfo. Súper mala, Adolfo. Vamos a darle la oportunidad a continuar a Marco o a Maite. A Maite, perdón. Esta gráfica, vamos a ver si quiere hablar sobre ella, Marco, o si logramos que tu micrófono no sé, porque está fatal. Una recomendación, Adolfo, es que si ella no está presentando en la computadora, ¿por qué no se conecta con el celular? Y eso tal vez solucionaría el problema. Tienes toda la razón, me parece buena la idea. Adolfo, ¿qué te parece si te conectas con el celular? No sé si está. Déjame ver si se salió. Pues mira que no está, Adolfo. Parece que se salió. Se salió. Y yo le traté de llamar y no le entro. Pero bueno, ese gráfico se relaciona con lo último. Se combina la temperatura y el dióxido de carbono. Me hubiera gustado que vaya un poquito más para atrás, pero... En él, lo que estamos preguntando, de qué era la estabilidad, yo en ese sí que no lo veo, ¿no? Pero lo que nos muestra esa gráfica es que aparentemente está altamente relacionada la temperatura con la contaminación de dióxido de carbono. No necesariamente la debemos llamar contaminación, sino la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Exacto, la concentración. Porque el dióxido de carbono, para las plantas eso es excelente. Ella está muy feliz de que te llene de dióxido de carbono. Porque eso puede crecer más rápido. Pero en ese gráfico no se ve. Ya volvió. Adolfo, ¿te recomendamos que te conectes el celular? Lo voy a intentar. Sí. Mejor sal por aquí y como ya no tienes que compartir presentación en tu computadora, mejor entonces entra con el celular. Y así yo creo que te escucharemos mejor. Sí. Si hay más dióxido de carbono, la planta no aumenta la fotosíntesis. Eso se experimentó en viveros cerrados. En una época se creía eso, se ponía, pero no hubo prueba de que eso fuera así. Para nada. Si no, todos los viveros en invierno pondrían CO2. Se comenzó a hacer. Bueno, en lo acuario se pone CO2 y la planta crece más rápido. Pero es en acuario. Sí, pero ahí hay suficientes animales. También en el agua hay menos concentración de CO2 que en el aire. Porque para disolverse en el agua no llega al 2% que hay en la atmósfera. O sea, ahí es más difícil. Por eso la planta acuática tiene más estoma en las hojas. Voy a pasar la próxima, el próximo slide. Yo creo que podemos hablar un poco más sobre el calentamiento antes de pasar a la extinción de la biodiversidad. Una de las cosas del documental que me llamó muchísimo la atención fue cuando ellos hablan del problema que la elevación de la temperatura está causando en el hielo de los cascos polares. Aparentemente yo no sabía cuál era la gran importancia de ese hielo en los cascos polares. Pero es que ese blanco permanente del hielo refleja la luz solar y refleja un 95% del calor que proviene del sol. Los refleja de nuevo y es lo que permite que el planeta no se sobrecaliente. Al haber por otros motivos subido la temperatura del planeta ha empezado el deshielo y ha empezado a afinarse y a derretirse el hielo. Entonces tenemos menos superficie blanca para reflejar el calor del sol. Pero también tenemos superficies que al haberse derretido ya no son blancas. y tampoco están reflejando el sol. Incluso las orillas de los que se han derretido son oscuras. Y ese oscuro no solo no refleja el calor, sino que lo genera. Y eso es algo de lo que yo no estaba consciente hasta que vi este documental. Si alguno de ustedes quiere opinar sobre eso. Esa capacidad de reflejar energía por la blancura se llama albedo. Es una medida que se usa y está estudiada de qué capacidad de reflexión de energía tiene en la superficie hacia afuera. El albedo es un tema que ha preocupado y está preocupando sumamente dentro de esta problemática porque ha variado de una manera drástica y se está acelerando su capacidad de absorción de energía entre todas las cosas que nos está sucediendo. Quiero comentar algo sobre la gráfica. Sí, por favor, comenta. Sí, puedo. Sí, miren, el límite establecido para el CO2, el dióxido de carbono, el límite permitido, tope, lo habían puesto en 350 partes por millón. Sí. En abril de este año alcanzamos las 400 ppm. 415 creo que dice el documental. Bueno, hay un tema que esos 415 agregándole los demás gases de efecto invernadero equivalen a 450 partes por millón. Entonces, ya pasamos el punto de inflexión. Sí, se considera zona de alto riesgo. La otra cosa que el otro peligro que sucede con los cascos polares y este calentamiento es el aumento del nivel del mar. Dice que de como se está descongelando Groenlandia, que se está descongelando alrededor de 10.000 metros cúbicos de hielo, se están perdiendo cada segundo. Oigan eso, 10.000 metros cúbicos de hielo cada segundo. Eso significa un aumento o va a significar un aumento del nivel del mar en 7 metros. Pero cuando se pensaba que en la Antártica todavía el calentamiento no estaba afectando, ya se sabe que sí ha disminuido grandemente también la capa de hielo en la Antártica. Y si esta capa de hielo llega a perderse, va a significar un aumento en 50 metros en el nivel del mar. Imagínense lo que eso significa para ciudades costeras, ese aumento en el nivel del mar. Significa que esas ciudades quedan perdidas, sumergidas bajo el agua. Además de la Antártida, en Groenlandia tenemos el mismo problema, el mismo fenómeno. Y contribuyen también al aumento de los niveles del mar. Esa fue la que dije, en Groenlandia se supone que llegaría a un aumento de 7 metros, pero en la Antártica significaría un aumento de 50 metros. Entonces, ¿cuál es lo más importante ahora para evitar que esa cantidad de concentración de dióxido de carbono siga aumentando? O sea, la mejor recomendación que podemos hacer es quedarnos libre de combustibles fósiles. Es que máximo en 30 años ya no haya más combustibles fósiles en uso en este planeta. Que empecemos a cambiar al uso de energía renovable, energía limpia, automóviles eléctricos, uso de bicicletas para evitar seguir cargando la atmósfera de la concentración de CO2. Tenemos a Adolfo aquí adentro ya. A ver, sí, Adolfo está aquí dentro. Vamos a ver, Adolfo. Sí, pasamos a la siguiente. Por lo menos yo oigo, sí. Veamos. Adolfo, ¿quieres que pasemos ahora a la extinción de la biodiversidad? Sí, sí, pasa. Ok, o si tú querías agregar algo a lo que ya hablamos, o Marcos o Maite. Pues adelante, Adolfo, continuamos. No, no se animan los jóvenes. Caramba. Bueno, para nadie es un secreto que estamos acabando con la vida a un nivel que se habla de que esta es la sexta extinción. Las épocas geológica han tenido cinco extinciones. La última y la más famosa, gracias a una película, hace 65 millones de años, fue la que acabó con los dinosaurios. Y que el meteorito cayó en el Golfo de México. No me atrevo a repetir el nombre del cráter que formó. Y tiene un nombre ahí muy maya. Muchas equis de por medio, mejor ni intento decir el nombre. Pero le estamos dando a la vida de una manera tal que ya se habla de una extinción masiva. Y bueno, dice, bueno, menos pajaritos, menos, pero usted no lo crea. La civilización humana, dependemos de los polinizadores, de las flores. Todavía no tenemos un robot. Mala, mala comunicación de nuevo, Adolfo. Alguien habla de la nanotecnología y de crear pequeños robots que puedan hacer esta función. Pero tampoco. Por tracción. Vamos a dejarle a Marco un poquito de, esta es la parte que creo que más apasiona a Marco. Si Marco quisiera intervenir aquí en la biodiversidad, en la extinción de la biodiversidad. Muy bien. Entonces, Adolfo no se conectó del celular, ¿verdad? Estamos en la computadora todavía. Se oye muy, muy mal, Adolfo. Muy, muy mal. También. Ah, no, yo me oigo bien, ¿verdad? Sí, tú sí te oyes bien. Ok. Pero me gustaría que él siga esa recomendación, porque creo que eso va a solucionar el problema. Porque en el celular no hay tanto dato transferido. Oye, ya lo hice. Ya lo hice. Ah, y no lo solucioné. Bueno. No. Bueno, yo quiero hablar un chingo del tema de la biodiversidad, porque hace unos minutos estaba leyendo una crítica a todos los argumentos sobre la extinción y la crisis de extinción y de pérdida de biodiversidad. Y de lo que se habla es de que ahora, en el antropoceno, por causa de, como consecuencia de las acciones que nosotros humanos hacemos, estamos perdiendo más especies a un ritmo más acelerado que en toda la historia del planeta. Y eso es mucho decir, porque en el planeta se extinguen especies con mucha frecuencia. O sea, la extinción es un proceso bastante común. Pero es más rápido. En una charla que tú nos diste, Marcos, hace un tiempo, no sé si fue mayo o abril, hablamos sobre especies que existían en el Caribe, que ya están extintas y eran muchas, muchas. Sí, demasiadas. Sí. Y estamos hablando de cuántos años. Mil años, quinientos años, no sé. Exactamente, mil años. O sea, habían especies que estaban aquí cuando llegaron los españoles y que ya no existen. Y ahora se están extinguiendo también muy rápido. Y nosotros tenemos que hacer hincapié en que no sabemos todo lo que se está perdiendo, porque hay muchísimas cosas muy pequeñas que no han sido descubiertas que también se están perdiendo. Por ejemplo, fíjense que ha salido en las noticias últimamente que se están quejando los apicultores de que algunos insecticidas que están usando para matar plagas están matando las abejas. Y las abejas les están apareciendo afuera de la colmena muertas por paquetones, por miles. Y ahí sí nos vamos a ver en problemas si desaparecen las abejas. Ciertamente. Entonces, la biosfera es una red de interrelaciones. Todo está relacionado, incluso el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo. Todos estos límites planetarios tienen una relación uno con el otro. Y están de alguna forma relacionados con la biodiversidad. Entonces, definitivamente es importante. Lo que no sabemos, eso también se menciona en el documental, es impredecible cuáles van a ser las repercusiones de estas extinciones. Porque, o sea, si perdemos... Veo que Rodolfo Gil tiene la mano levantada. Sí. Sobre la biodiversidad, hay un informe de la CEPAL. Es un poquito atrasado, es del 2007. Pero dice que la agricultura tiene el 70% de la pérdida estimada de la biodiversidad terrestre. Es decir, que lo que recomiendan en este informe es que tenemos que hacer un cambio radical en el sistema económico. Nuestra economía basada en la explotación de los recursos, tenemos que cambiarla completamente. Y, por supuesto, los hábitos alimenticios también. Eso lo pone el documental como una de las acciones que podemos tomar para detener esta forma de cruzar los límites. Es cambiar los hábitos alimenticios nuestros. Consumir poca carne. Ellos no te dicen no consumir carne, pero consumir poca carne, muchos vegetales, pocos almidones, y de manera que los cultivos también se hagan como permacultivos, no monocultivos. Fíjense que en los monocultivos, bueno, nos acostumbramos a tener grandes extensiones de trigo, de soya, de maíz, de algodón, de verdad. Y esos grandes cultivos no son los que favorecen a los polinizadores. Sin embargo, dependen de los polinizadores. Entonces, como un círculo vicioso. No los favorecen cuando hay pocos polinizadores. Esos cultivos no dan el rendimiento que deben tener. Pero si no hacemos algo para que esos polinizadores logren sobrevivir, entonces se va convirtiendo todo en un círculo vicioso. El tema de los monocultivos, el maíz y la soya, que son de los principales monocultivos, tanto en Brasil como en Argentina, un alto porcentaje de la producción va destinada a la alimentación animal, no a la alimentación humana. Es decir, que por eso es que se recomienda la reducción del consumo de carne, para reducir la producción en monocultivo de estos rubros. Sí. También este documental no entra mucho en ese tema, sino básicamente lo menciona un poquito ligeramente. Pero sí hay un documental en Netflix que se llama, uy Dios, ahorita se lo diré cuando me acuerde. Pero es un documental que tiene que ver. ¿Perdón? Causpira, sí. Causpira, sí. Si supiera que no es ese, ese debe tratarlo también, aunque yo no lo he visto. Pero es uno que te habla sobre que la carne que consumes debe ser una carne de pastoreo libre. Es decir, donde esas, ese ganado lo cambien, vamos a decir, de un terreno donde están comiendo la hierba que crece espontáneamente, cuando agotan o cortan esa hierba, lo pasan a otro recuadro y le permiten a esa hierba que esos animales comieron volver a crecer con los mismos fertilizantes que esos mismos animales le van dejando por encima y los van haciendo sostenibles y sobre todo más saludables para los que la consumimos. Porque esos animales son herbívoros, pero lo tienen en granjas donde los alimentan en base a granos. Los alimentan de maíz, de trigo, de bolitas hechas, ¿verdad? De alimentos que no son para lo que esos animales crecieron. Los alimentan así para rápido engorde. Y entonces esa no es la carne saludable que estamos los humanos supuestos a consumir. Correcto, los alimentan con transgénicos. El sistema ese que usted menciona se llama silvicultura. Es donde se combina la producción animal con producción de la tierra, de productos vegetales y de árboles. Sí, sí. Entonces, bueno, la cuestión es que, por ejemplo, la gente piensa que los insectos son animales muy mínimos en la escala de la vida y no tenemos ningún problema en tirar grandes cantidades de pesticidas para acabarlo. Pero un planeta sin insectos es un planeta que no va a funcionar como debe funcionar. Y todos esos insectos tienen una labor. Las hormigas tienen su labor. Las abejas, las mariposas. Todos tienen su labor. Hasta las moscas. Hasta las cucarachas. Hasta las cucarachas, sí. Así es. Hay un enfoque que me gustaría como introducirlo. Yo sé que nos estamos, que querríamos poner todo la balanza hacia la parte biológica y hacia las buenas acciones humanas. Sin embargo, en esta temática, cuando hablamos de los grandes cultivos, los monocultivos y la agricultura extensiva, tenemos que tomar en cuenta también una condición fundamental de la sociedad, es la economía. Y fíjense que a la soya, al trigo y al maíz no le llaman alimentos, le llaman commodities. Es decir, hasta la misma expresión verbal es una expresión economicista, y tiene una connotación fundamentalmente de especulación financiera. Cuando no hay, tienen que mantener un determinado precio de esos commodities, se especula con ellos, y hay unas implicaciones que no solamente tienen que ver con la forma de cultivar, la forma de alimentar al planeta, a los humanos del planeta, sino también con la especulación financiera y las características del capital financiero. Y eso me gustaría como que quedara también ahí. Solamente enfocarnos en la parte biológica, física, social, nos quedaríamos cortos con respecto a los intereses que están detrás de esto. Sí, gracias María. Entonces, me fui como un poco lejos de donde iba, ¿verdad? Ahí sí. Bueno, aquí estábamos, en este slide. Algo que yo también quería decir, aprovechando, en la misma línea. Otra cosa que veo negativa de la ganadería, no es solamente el tema de que el queso usa para alimentarlas, sino que en una sabana de pastoreo no se guarda dióxido de carbono, se guarda en los bosques. Los bosques almacenan el carbono del planeta. Entonces, cada vez que uno tiene una finca llena de vacas, hay un monte que deja de existir. Y entonces, todo ese carbono está en el aire, en vez de estar en la tierra creciendo en una biomasa. Y eso es fundamental. O sea, si nosotros dejáramos todas las actividades de agricultura que nosotros tenemos, las suspendemos y dejamos que el planeta siga solo, los árboles van a absorber todo ese de existir de carbono y ya no va a haber nada de existir de carbono en la atmósfera. Eso va a ser rapidísimo. Pero nosotros no permitimos eso. De hecho, cada vez hay menos y menos y menos bosques y lo que queda es mineral en la tierra. Entonces, es imposible. O sea, menos que inventemos una máquina de que esté sacando el dióxido de carbono de la atmósfera si no hay árboles y no dejamos que hayan árboles y cada vez quitamos más. Y encima de todo, cogemos el dióxido de carbono que está enterrado el carbono que está enterrado bajo la tierra en forma de petróleo y lo quemamos. de verdad no estamos usando el sistema bien y eso no lo veo lógico. O sea, para mí algo fundamental es que no es solamente el tema de quemar lo combustible o que la vaca emite mucho metano y dióxido de carbono. Es que nosotros como ser humano estamos ocupando una parte del planeta está en una fracción tan grande que no permite que el resto del planeta de forma salvaje mantenga todos estos ciclos establemente. Entonces, tenemos que dejar más bosques y debemos ocupar menos espacio y nosotros como humanidad deberíamos preocuparnos en el límite de sobrepopulación. O sea, nadie aquí está viendo qué va a pasar dentro de dos o tres generaciones cuando haya el triple de gente. Sí, eso es algo que yo veo que el documental no lo tocó. No lo tocó. Así como también le diré que el documental menciona que el objetivo para el inicio de esta década porque dice que es ahora que hay que hacerlo es que entre el 2021 y el 2022 la pérdida de naturaleza o de biodiversidad sea nula. Debe ser cero para detener el progreso de al que estamos cruzando ese límite. Ahora, realmente no nos da muchas pautas de cómo podemos detener esa pérdida de biodiversidad y cómo podemos hacerlo. O sea, sí, cierto, eso creo que lo podemos entender que hay que pararlo, pero cómo, pues no sé. Me imagino que una sería reducción de pesticidas, otro sería permacultivo o permacultura, pero realmente pudiera habernos dado un poquito más de herramientas para... ¿Cómo puedo opinar un poco sobre eso? Opinio. Sí, la biodiversidad del planeta no está necesariamente, o sea, hay muchas amenazas, no todas las especies se enfrentan a las mismas amenazas. Algunas son patógenos, otras pueden ser destrucción de hábitat, otras pueden ser especies invasoras que las desplazan por competencia, entonces se requieren muchas estrategias para salvar a cada una de ellas. A veces hay que verla como caso, o sea, hay que ver cada especie por separado, entonces eso es mucho pedir porque ni siquiera sabemos cuáles son todas las especies que hay en el planeta y ahora tú quieres que la monitoreemos todas para ver si alguna necesita alguna acción de conservación, pero hay algo que lo hace más sencillo y yo quiero... Este es un comentario que me dijo un investigador que es un colega mío que estaba haciendo un estudio en Haití sobre eso mismo, mesofárona en el suelo y se determinó en ese estudio que cuando un bosque es un bosque primario es destruido y vuelve a crecer otro bosque aunque los árboles sean del mismo tamaño y se ve igual de frondoso, nada más vuelve un 20% de las especies de microinvertebrado y de organismo que hay en esa tierra. O sea, 80% de las especies se perdieron y no volvieron al bosque regenerado y eso sí es una realidad. El bosque primario que tiene todas estas especies interactuando una con la otra y mucha interdependencia, si usted lo destruye, eso es como que usted desarmó un carro y después te tira todas las piezas y quiere que el carro se arme solo de nuevo. Es un sistema, no es solamente un conjunto de animales y de plantas. Es un sistema de interacciones que si dejan de suceder, aunque tú pongas el animal y la planta de nuevo, a lo mejor no se restaura. Es una comparación interesante, en verdad. Entonces, ¿qué es? Los bosques primarios, bosques vírgenes, son un recurso no renovable y son donde se alberga nuestra biodiversidad. Entonces, eso es muy sencillo. Es un tema de identificar cuáles son los bosques primarios. Ya identificamos cuáles son los puntos calientes hotspots de la biodiversidad, que es un 2% de la superficie del planeta y son los lugares de más importancia, porque hay mayor riqueza de especies. Y no es tanto, es menos espacio del que yo pensaría. Lo otro es que se identifiquen cuáles son esos bosques primarios y que no nos preocupemos solamente porque la cosa está en verde, porque lo que está pasando aquí es que los bosques primarios son destruidos, crecen muchos en otros lugares. Es verdad que aquí ahora mismo la tendencia que los bosques incrementan, pero los bosques primarios saludables con toda esa biodiversidad no están incrementando. Entonces, el campesino tumba un monte, hace quema de cultivo y después ese monte vuelve a crecer y entonces tumba otro y cada vez quedan menos de esos bosques primarios. Entonces, esa es la estrategia básica que yo creo que funcionaría en toda la parte tropical del mundo y es más sencilla. preservar un sistema completo, identificar todo este ecosistema y preservarlo. Vamos a ver si Adolfo tiene buena conexión ahora. Adolf, trata aquí. Sí, yo apoyo lo que dice Marcos, quiero ampliarlo quizás un poco. entiendo que la solución al problema que fue la pregunta que usted planteó, ¿cuál es la solución? Tiene que venir de abajo hacia arriba. El sistema climático del planeta depende del equilibrio de los miles de ecosistemas. No podemos verlo como un ecosistema y que con ese solo vamos a resolver el problema. Si no, son los miles de ecosistemas que hay que proteger. Sin esos ecosistemas, si no tienen la biodiversidad necesaria, cada ecosistema, el mismo colapsa. Entonces, el colapso de uno arrastra a los demás que están en la zona e inclusive como dice el refrán, la frase, el aleteo de una mariposa se siente del otro lado del planeta. O sea, el planeta está conectado completo. Destruyendo un ecosistema se van todos los demás. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es ecosistema por ecosistema buscar cómo los restauramos para recuperar la biodiversidad original. Ya se han hecho muchos experimentos sobre eso. Uno de ellos es famoso que es la desaparición de los lobos en el parque de Yellowstone que provocó la desaparición de ríos y de otras especies y cuando reintrodujeron lobos en el ecosistema volvió a recuperarse completo. Gracias. Qué interesante. Gracias, Rodolfo. Yo veo que tienen mano levantada Gerald Segura y María del Mar. Vamos a comenzar con Gerald. Sí, bueno, es con respecto al tema de las abejas y lo que es pérdida de biodiversidad. Ahora mismo nosotros tenemos un ministro que es abejero, así que ahí vamos. El asunto es que estamos sustituyendo polinizadores. yo que tengo la suerte de estar en el monte siempre, cada vez se ven menos insectos. El campesino que no tenía acceso a comprar productos agroquímicos ahora los usa por el bajo precio que tiene. Tenemos también, me he enterado por ahí que de parte del Estado algunos sabios entre comillas quieren traer polinizadores no nativos para polinizar. y con el tema de la abeja o sea yo entiendo lo beneficiosa que nos puede ser la abeja el gran servicio que nos muestra pero no olvidemos que tiene un poquitito siendo suave de especie invasora también. O sea los polinizadores nuestros que teníamos aquí los estamos perdiendo un ritmo increíble por un lado por los pesticidas que estamos usando por la destrucción de hábitat pero también con un competidor como son las abejas o sea ¿dónde ponemos las abejas y dónde me va a resultar a mí a la postre? Esta semana antepasada me tuve que encontrar ver el desgarre la desgarrada de situación de ver un bosque primario en el suelo con menos de dos meses que lo tumbaron y metiendo la habichuela que barbaridad yo espero que los multen que los condenen que los no mira podemos crucificarlo pero lo que se perdió no se recupera sí pero por lo menos tal vez no se pierden otros por digo yo verdad por el ejemplo por el temor que les condenen a otros la educación es lo que más nos ha ayudado y nosotros a veces tener un poquito de cuidado porque a veces los paradigmas en asuntos ambientales de las zonas continentales no pueden predisponer y a veces perdemos un poco la visión de lo que de lo que es la ecología en esta isla en este pedacito de suelo que a veces es mucho más complicado y que no siempre lo que le ha resultado a la zona continental nos puede beneficiar a nosotros sí gracias María del Mar muy buena esa parte última que decías precisamente la vida y la conservación de la vida en una isla conlleva otras conlleva muchos puntos diferentes a lo que puede ser lo que funciona en un gran continente lo que funciona en Estados Unidos lo que funciona en Argentina de hecho el caso que ocurrió en estos días que fue una rueda de prensa que se efectuó en San José de Ocoa para darle apoyo a los productores los horticultores que tienen invernaderos a nivel de San José de Ocoa lo primero es que San José de Ocoa no es la terreno es una tierra riquísima que es una pena que se esté cultivando a nivel de invernadero o sea eso fue un gran negocio que hubo en el otro gobierno del PRD en donde el mismo Hipólito era creo que tenía que ver con la parte de importación de los implementos para invernaderos y que hay unas condiciones políticas hay unos intereses políticos y esa misma gente empezaron a presionar ahora para que les permitan entrar insectos polinizadores y a eso hay que hacerle frente porque van a mandar cinco técnicos de agricultura no biólogos cinco técnicos de agricultura a entrenarse para manejar esto de los polinizadores para para los para traer comprar cien millones de 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 pesos en polinizadores o algo así no recuerdo la cita exacta que de dinero pero es son intereses económicos vuelvo y apunto hacia la hacia la parte económica no nos podemos quedar simplemente en la visión biologistista entonces aprovecho acá para exhortar a que el proyecto aquel de de promoción de huertos urbanos y de y de siembra de plantas silvestres en los techos que tenía que tiene Adol y que ha estado promoviendo Adol se se asuma se incorpore dentro de los programas escolares es decir buscar escuelas que sean pares con nosotros y que podamos llevar a cabo ese proceso es decir no solamente que hablemos ah no no echemos basura reducamos la basura no solamente la parte de del dióxido de carbono sino también hay acciones pequeñas que se que se pueden hacer desde la escuela y que pudiéramos estar desarrollando en la escuela e invitando a otras escuelas a trabajar con esto para crear bolsones de diversidad dentro de la ciudad que garanticen una una permanencia o garanticen la existencia de muchos polinizadores nuestros endémicos esa era por mi parte excelente María muchas gracias wow muy interesante Adolf dime ¿estás conectado? ¿puedes hablar? Adolf no ¿puedo comentar algo sobre los polinizadores? es un tema sensible para mí el de las abejas yo creo que no es solamente aquí especialmente nuestras plantas tienen una tendencia a no ser polinizadas por abejas nosotros tenemos 1000 plantas algunas como la mitad son que florecen y los polinizadores más comunes de nuestra planta endémica son murciélagos polillas nocturnas y mariposas diurnas también y zumbadores los colibrí nosotros tenemos unas pocas especies de abejas nativas la abeja fue traída la abeja de la que estamos hablando y no es solamente aquí también en América del Norte esas abejas son solamente o sea son de importancia económica en lo monocultivo se requiere abeja porque la planta que nosotros cultivamos la manzana y todo la planta que nosotros cultivamos usualmente son polinizadas por abeja entonces nosotros dependemos de la abeja por eso pero la biodiversidad no necesariamente depende de que las abejas estén ahí es cierto que si las abejas se están muriendo también se están muriendo otros insectos pero los polinizadores nativos no son los que van a mantener económicamente la agricultura van a ser esas abejas que son una especie invasora el control de plagas que se usa a veces se usa indiscriminadamente y entonces en vez de matar solamente a la plaga se lleva a la plaga y a todo lo que anda por ahí también son pesticidas exactos bueno no se han cambiado aquí son pesticidas que no son biodegradables son usualmente neurotoxinas que son los insectos en la planta y el insecto que se lo come se muere y son de lo mismo que hicieron el hoyo en la capa de ozono son fluorinados entonces como no se pueden biodegradar son moléculas muy instables se quedan y se acumulan en el ambiente y eso se prohibió se han prohibido en muchos países desarrollados pero en los desarrollados no y tampoco se usan de forma regulada ni que se mida bien cuánto le están echando a cada cosa yo no sé no logro ver los los participantes ahora de alguna manera esto se me puso en pantalla grande cada vez que la quiero tocar lo que hace que cambie el slide por lo tanto no puedo ver si Adolf está dentro o no lo veo sí está ok Adolf quiere comentar sobre esta diapositiva ahora la destrucción de los hábitats y el cambio de uso de suelos perdón no sé si es que está muteado o qué o no voy a tener voy a tener que dejar de compartir para poder ver es que está está mudo está muteado Adolf desmuteate por favor bueno señores no sé si continuar yo con esa diapositiva vamos a compartir otra vez estoy compartiendo verdad alguien me puede responder si estoy compartiendo ok esta esta diapositiva entiendo que se refiere primero a la destrucción de los bosques cuando se destruyen los bosques una de las cosas que suceden es que los animales que viven en ellos no pueden subsistir esa es una imagen que rompe el corazón cuando uno ve esos fuegos en Australia y ve los koalas los canguros las cacatúas que no no tienen donde vivir donde alimentarse en el documental es muy triste una imagen de una una bióloga que estaba en el bosque quemado y ve como un puerco spin o un armadillo no sé que se le va acercando caminando o sea se ve tan triste y ella dice y a dónde va a ir no tiene no tiene dónde guarecerse no tiene que comer o sea es muy muy triste entonces uno de los mayores problemas que enfrentamos ahora es la destrucción de los bosques y parece ser que ya se ha destruido el 20% de la selva de la selva amazónica y eso es cruzar uno de los límites no sólo porque se han usado para 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 cultivos para cultivos de soya y de no me acuerdo de ganadería de pasto para ganadería sino también porque los bosques cuando se destruyen hace que esa misma entidad que funciona completa como bosque deja de producir la cantidad de humedad necesaria y empiezan a extenderse los periodos de sequía ya los periodos de sequía que normalmente eran de tres meses ya vamos por cuatro meses y ya un periodo de sequía de cuatro meses provoca la muerte de gran cantidad de árboles entonces se va dañando el ecosistema que está creado ahí por esos mismos árboles de provocar lluvias de producir humedad de volver a crecer se va degenerando y es una de las cosas más serias que estamos enfrentando porque no solo se muere el bosque sino que esos árboles que mueren generan carbono en el aire grandes cantidades y un bosque del tamaño del bosque de la selva amazónica puede generar un cambio en las concentraciones de carbono en el aire que puede ir en contra de la naturaleza o sea eso es una de las cosas que tampoco sabía que cuando los bosques mueren no es solamente la sequía que provoca sino el carbono que despiden esos árboles cuando se descomponen y no generan más árboles ¿alguno de los biólogos o de las personas que saben de medio ambiente quisieran hablar sobre eso? Retocando este mismo tema ahorita mencionaron sobre la captura de carbono y ese es un tema central de los servicios que dan los bosques y ese es el rol central en el ciclo de carbono del ecosistema entonces no solamente se trata de que la deforestación trae más emisiones sino que hay una degradación multiplicadora de un ciclo entre el cambio climático y sus implicaciones y la degradación por el uso de los suelos de los humanos que va degradando la capacidad de los bosques de capturar el carbono entonces se hace lo que tú estás diciendo de un efecto inverso y entonces ya resta más de los que suman y también hay una menor capacidad entonces de recuperar los bosques que esto que estaba hablando Marcos ahorita ¿Alguien más quiere opinar sobre eso Adolf Marcos o continúa la próxima diapositiva? Tenemos que hacer notar los grandes incendios forestales que están ocurriendo ahora mismo bueno en Grecia los que están en Estados Unidos California tengo una prima que vive allá que mandó imágenes hoy una crisis espantosa ¿no? y precisamente o sea el hecho de la de esa de ese proceso de extinción de bosques o de disminución de la cobertura boscosa conlleva precisamente a mayor sequía mayor resequedad menos captura de agua pero también esos fuegos al mismo tiempo están matando una flora invisible que es la flora del suelo ahí tenemos una situaciones terribles entre las lo que pasa con la diversidad de los de los organismos que viven en el suelo de los organismos descomponedores de esos que ayudan a a trabajar los ciclos entonces se interrumpen ciclos fundamentales ciclos de carbono ciclos de nitrógeno ciclos de fósforo se interrumpen precisamente también por la misma muerte o cambio de las de las condiciones para esa microbiota que vive en esos suelos y que vive en esos bosques y que se extingue o muere con estos incendios forestales o sea que la la trascendencia de cualquier fuego uno lo ve en las noticias y piensa bueno un fuego ojalá que lo apaguen pero todo lo no es solamente esa vida silvestre que muere no solamente esa vida silvestre que se queda sin hábitat sino también todos esos organismos que no vemos que ni siquiera conocemos porque no están bien clasificados todavía no están bien estudiados el concepto de microbiota del suelo es un concepto que se habla se habla pero la clasificación es todo un reto para los biólogos trabajar con esa temática hay mucho que investigar todavía y lo estamos perdiendo muchas gracias María Adolf quiere puedes abrir tu micrófono y tratar de participar ahora parece que Adolf tiene problemas serios con su audio esta gráfica se refiere a uno de los límites que es la acidificación de los océanos esta concentración de dióxido de carbono se deposita también en el océano y cuando se combina con el agua crea una condición ácida y la acidificación de los océanos es una de las causas más terribles junto a la temperatura con la muerte de la biodiversidad marina y del blanqueamiento de los corales no sé si alguno de los biólogos presentes quisiera tratar el tema dice que el documental dice que los océanos en este momento están un 26% más ácido en las últimas décadas por la presencia del dióxido de carbono en el agua que ha cambiado su pH eso es lo que lo que crea ácido carbónico en el agua ácido carbónico lo que vemos ahí es lo que ven ahí entonces puede causar extinciones masivas en los océanos bueno que los corales son muy sensibles y los corales son muy sensibles demasiado entonces yo una pregunta cuando el planeta no era tan estable como habían corales siempre he tenido esa pregunta me gustaría que eso se responda porque hay corales fósiles desde el Cambrio o sea tenemos corales desde hace mucho tiempo y antes fluctuaba eso mucho y antes había mucho más dióxido de carbono entonces no sé en el pasado tiene que haber alguna pista pues debe haber habido pienso yo extinciones o bueno quizás no extinciones pero daño masivo a los corales y los corales han demostrado también que a veces tienen una gran capacidad de recuperación por ejemplo un coral blanqueado es un coral en peligro pero creo que no es un coral muerto cuando muere ya no es no está blanco verdad que me corrija que me corrija a los que están trabajando en recursos costeros ahora nosotros tuvimos una vez el análisis en el cine forum del documental que se llama Chasing Coral en el cual participaron dos biólogas una de ellas egresada de Baveque y de las cosas que vimos es que la gente no se imagina la importancia para la vida en la tierra que tienen los los corales en el mar o sea la gente piensa bueno eso afecta al mar pero no es que la vida en la tierra se ve altamente afectada cuando los corales mueren bueno de antemano recuerden que no es ni fuerte en la parte costera yo estoy sobre todo básicamente protección y vigilancia actualmente y temas legales pero con respecto a lo que refería a marco hace un rato de si había corales tiempo atrás antes de tener un clima tan estable hay que ver también qué tiempo duraron para hacer esos cambios para poder adaptarse porque los corales hoy en día lo estamos enfrentando a la situación pero hace cuánto es básicamente en los últimos 50-60 años y en la línea de tiempo puede que en 100 años tal vez ellos pudieran haber con 100 años de tiempo en un cambio en un nivel de pH en décimas de elevación de por ciento puede que hayan tenido la oportunidad para para haberse adaptado pero ahora se lo estamos haciendo demasiado rápido ellos tendrán su capacidad de resiliencia pero en qué tiempo sí y por deriva se deberían perder esos genes o sea si dura el planeta entonces el problema del planeta parece ser la estabilidad parece que como duramos tanto tiempo con condiciones tan estables de dióxido de carbono y temperatura las especies dejaron de ser tan resistentes y eso es una teoría interesante ¿verdad? sí o sea no deja de ser teoría o sea ok la situación es mala pero qué tiempo duró para llegar a esa situación a donde está puede que antes tardara mucho más tiempo en llegar a esa situación difícil y le daba tiempo a que algunos organismos evolucionaran a que otras nuevas especies se crearan etcétera pero ahora no estamos dando chances para eso y que posiblemente tú dirás bueno pero en aquel momento tal vez solamente tenemos la situación del cambio de temperatura pero ahora estamos metiéndole el cambio de temperatura quitándole una gran cantidad de componentes de por medio agregándole contaminación y quién sabe cuántas cosas más sí fíjese que ese 26% de acidificación se reporta en las últimas décadas yo él no especifica el documental cuántas décadas pero cuando yo oigo últimas décadas pienso en tres o cuatro en tres o cuatro décadas cinco lo máximo tal vez entonces es bien rápido para darle tiempo a hacer una adaptación quiero aportar algo con los colores y Rodolfo adelante la cantidad de toneladas de químicos usados en la agricultura van a los ríos y todos los ríos llegan al mar sí ahí vamos también ese es uno de los límites que vamos a tocar en una isla como la nuestra la destrucción de los corales marinos también es influenciada por la cantidad de químicos que le llegan habría que tomar muestras ya lo han hecho en las desembocaduras de nuestros ríos del Yuna del Yaque y otros y otros acuíferos que es horrible la cantidad de químicos que tienen esas aguas y por supuesto cuando llegan a los corales no solamente los blanquean los ennegresen los ponen de todos los colores pero destruyen la vida marina en toda la costa entonces eso yo no vi el documental pero entiendo que eso influye en la acidificación de los océanos eso lo va lo va lo toca el documental vamos a pasar al próximo vamos a pasar al próximo slide aquí creo que está presentando lo de la acidificación y los niveles de pH este esta este powerpoint lo hizo Adolf entonces se me hace un poco difícil saber poderlo explicar bueno puedo explicar un chino ahí intenta intenta yo quiero que repita algo señor Rodolfo cuando estaban hablando de los ríos que era de lo que estábamos hablando que se iba al mar Rodolfo si usted quiere repetir eso no 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 escuché la pregunta cuando usted mencionó lo de río me quedé con curiosidad de a qué usted se refería se refería a los pesticidas se refería a los desechos a toda la química o sea no solamente los pesticidas de la agricultura también todos los productos químicos que nosotros consumimos detergentes desinfectantes productos de limpieza todo lo que todo lo que usamos en este encima de la tierra al final su último destino es el mar y claro nuestras costas están recibiendo todo ese impacto agréguenle los lisiviados de los vertederos los de la minería y cuando cuando sumamos todo esto bueno ahí están los efectos los desechos de algunas industrias sí hace poco me 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 el protector solar hay uno de los componentes que se utilizaba en algunos protectores solares que se demostró que era sumamente dañino y que tenía efectos negativos en la población de coral y eso se hizo como que un un poquito alboroto con eso y medio muchas marcas lo dejaron de usar pero yo me imagino que debe haber muchas otras moléculas que que ni siquiera sabemos pero a lo mejor son responsables de esto y aunque sea multifactorial puede que haya muchos factores no sabemos cuántos son entonces eso no tiene que ver con acidificación ya eso sería contaminación química porque cuando estamos hablando de acidificación eso es directamente relacionado es proporcional a la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera dióxido de carbono se convierte en ácido o sea el dióxido de carbono mezclado con el agua se convierte en ácido carbón y eso baja el pH del agua entonces en el agua siempre van a haber esa misma cantidad de carbonato pero la reacción en ácido base es lo que lo que lo que cambiaría o sea ahí son dos problemas completamente independientes uno del otro una cosa es la contaminación de todo el producto sintético que no sabemos cuáles son los efectos en el ecosistema y otra cosa es el pH la acidificación que solamente la variable ahí ahora mismo es el dióxido de carbono y lo otro que vamos a llegar que es la leotrofización fíjense que esa gráfica compara la acidez del agua del agua de mar en los 1800 y en el en el 2100 2100 sí proyectado proyectado a cómo va a estar entonces fíjense la cantidad de dióxido de carbono en el agua fíjense la cantidad triplicada en el 2100 exacto entonces me gusta que tiene el ejemplo de los animales que ahora lo vi y es lo mismo que pasa con nuestro diente ustedes saben que las caries y toda esa degradación nuestro diente está hecho también de calcio en este caso de hidroxidapatita y ellos están hechos de carbonato de calcio o sea el fenómeno es el mismo igual que cuando consumimos azúcar la bacteria produce ácidos que desgastan nuestros dientes a estos organismos que su exoesqueleto o muchas estructuras de su cuerpo también hechas de calcio de carbonato de calcio se le hace muy difícil no reaccionar con ese ácido y disolverse entonces ahí se ve una relación directa en eso y eso hago un ejemplo en otra cosa esos organismos que están hechos de carbonato fijan carbón porque el carbonato de calcio no solamente tiene calcio sino que tiene carbonato y una buena parte del carbono del planeta está guardado en la caliza y en en la piedra de Santo Domingo que está bajo nuestro pie y esa fue fijado ahí por esos organismos muy bien yo quiero agregarle algo si adelante y es es una pregunta que yo me hago porque no la incluyen en ninguno de estos reportes en informe no incluyen esto y son las islas de plástico y los microplásticos que están en los océanos hasta donde influyen lo incluye al final este documental lo incluye al final no abunda mucho sobre ellos pero si lo incluye al final así que creo que lo vamos a tocar en algún momento permítame continuar me encantaría saber si Adolf va a poder participar estamos aquí en otro de los límites que es el agotamiento de la capa de ozono fíjese que es el único límite el único límite al que llegamos a una zona de peligro y hemos podido revertir y es un límite que en este documental se usa como un ejemplo de lo que se puede lograr cuando las políticas del mundo se unen se vio el terrible peligro que era el agujero en la capa de ozono el cáncer de piel y todo lo que podía provocar y se tomaron medidas políticas que no fueron sumamente populares en su momento que tenían su posto político pero se tomaron y las naciones se unieron y restringieron el uso de aerosoles hicieron lo que había que hacer y la capa de ozono el agujero de la capa de ozono se ha ido reduciendo significativamente entonces es una de las medidas esperanzadoras de que como humanidad si tomamos las medidas a tiempo y nos unimos y si el consejo de seguridad de las naciones unidas por ejemplo interviene y toma cartas en los asuntos en los asuntos medioambientales hay esperanza de que podamos devolverle vida al planeta y nosotros seguir manteniéndonos en el tipo de vida el tipo de humanidad que tenemos como lo tenemos hasta ahora entonces no sé si alguien quiere comentar sobre eso entonces continuamos aquí tiene que ver con las reservas de agua dulce que hay en el planeta ¿verdad? ríos lagos lagunas tiene que ver con lluvias la evaporación los ríos y qué es lo que afecta esas aguas básicamente hay problemas por la deforestación porque con la deforestación hay menos precipitación menos lluvias se bajan los niveles de agua y el otro problema es la contaminación donde todo casi todo lo que excretan las industrias nosotros como humanos van a parar a nuestras aguas dulces y las contaminan Marcos ¿quieres añadir algo o Maite? ¿no? bueno voy a hablar un poquito aquí creo que cuando dicen se disminuye se disminuye y se desperdicia o sea estamos hablando por ejemplo ¿cuánta del agua que cayó copiosamente en esta semana pasada fue aprovechada o fue conservada ya como agua dulce es agua dulce es agua potable es agua que viene de las nubes esas precipitaciones aparte del problema grave de cambio que hay en el planeta es que efectivamente puede estar ocurriendo evaporación intensa por el intenso calor sin embargo esas nubes no viajan no van a los lugares donde se necesita esta agua sino que van a caer en momentos inesperados como son todo esto de los ciclones los huracanes fíjense que tenemos ya 10 años consecutivos con un aumento de la intensidad de los huracanes de los fenómenos atmosféricos que se están dando a nivel del planeta entero nosotros lo percibimos acá por nuestra región pero recuerden bueno recientemente en China hubo toda una catástrofe con unas grandes lluvias entonces esta parte es importante porque no tanta lluvia de repente en un mismo momento lo que va a contribuir en los embalses los países que tienen esos envases y esas represas van a contribuir a la sedimentación en esos embalses porque esas lluvias torrenciales lo que están es arrastrando y erosionando el suelo entonces claro que se disminuye el agua dulce necesaria para no solamente para el consumo humano sino también para todas las demás áreas de la vida del planeta si el documental se refiere mucho a la cantidad de agua dulce necesaria para mantener la vida tal cual como la conocemos agua dulce que sea suficiente que sea limpia que sea potable y dice que hasta ahora no lo podemos ver por países individuales porque si lo vemos por países individuales hay países que no la tienen pero si la vemos en sentido general todavía estamos dentro del límite o sea no hemos superado la zona no hemos llegado a la zona de peligro todavía hay suficiente agua potable aunque nos estamos acercando muchísimo al límite ya donde entraríamos en zona de peligro y es que dice que eso Cecil es una es muy osado decir que no hemos llegado al límite porque tenemos ya poblaciones completas que sufren de escasez de agua que no tienen agua que no tienen agua poblaciones que somos capaces de darnos el lujo de comprar jeans rullidos que son precisamente que gastan una cantidad de litros de agua para poder llevar ese efecto de roto de esos jeans caros y somos capaces de estar usando el jean que es una prenda que cualquiera diría bueno que práctica es sin embargo es precisamente uno de los tejidos que más daño hace al ambiente por la cantidad de agua para producirlo para darle la forma o darle el aspecto de rullido que se da entiendo que en el documental se tocó el tema de 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 lado sobre el uso racional del agua potable si menciona que de cuatro a cinco veces el consumo de agua de una persona no es solo la que usa directamente para bañarse y beber sino que hay cuatro a cinco veces más en en la producción de alimentos y en y en en otras áreas en la producción de bienes también de bienes exactamente que se que no se está usando racionalmente y parte de eso es de esos bienes el gin la agricultura y la perdón la ganadería intensiva y y son cosas que tenemos que plantear otra forma de de uso racional entiendo que por ahí nunca sabremos dónde que está el el o si podremos saber pero no sabemos dónde está el límite de del agua fresca y con lo que está pasando ahora puede variar totalmente porque tendremos sequías en áreas donde antes había agua y y con las con las tormentas que tenemos fíjate cómo los acueductos salen de 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 circulación en estos días nosotros tuvimos creo que más de 20 acueductos fuera de servicio donde no estaban produciendo el agua que necesitamos cuando más agua cae menos agua produce así es vamos a tratar ahora el tema de el ciclo de nitrógeno y fósforo normalmente unos bosques sanos y unos terrenos sanos van a producir su nitrógeno y su fósforo que necesitan de momento la humanidad descubrió que si añadían nitrógeno y fósforo a los cultivos estos producían más pero luego se hizo indiscriminado el uso de ese nitrógeno y ese fósforo y se echa en enormes cantidades y todo ese nitrógeno y ese fósforo que no es utilizado por las plantas acaba llegando a los ríos y acaba llegando al mar entonces hace un proceso que se llama eutrofización que es cuando esas aguas quedan extremadamente fertilizadas y las algas entonces crecen demasiado al esas algas crecer demasiado llegan un momento en que se descomponen y al descomponerse usan el oxígeno del agua entonces esto genera muerte de otras especies que viven que habitan en el agua y esto bueno pues esto esto es algo que nosotros quizás no podemos controlar en las grandes plantaciones pero si podemos abogar para que se controle de manera legal y también podemos nosotros no tirar nuestros desechos como estaba diciendo el Roberto hace un momento los lixiviados que producen nuestros desechos orgánicos pueden ser mejor compostados en nuestras casas nuestros jardines en una cubeta en vez de tirarlos a que lleguen a los vertederos donde van a ser absorbidos y a llegar a los torrentes de agua subterránea y acabar llegando al río y al mar dígame algo a este respecto voy a darte un dato cuando yo entré a trabajar en la universidad autónoma bueno yo revisé los los programas de las diferentes carreras y resulta que hasta mil novecientos setenta y algo la carrera de agronomía no tenía como asignatura obligatoria a la bioquímica ay dios me quiere decir tenemos varias generaciones de agrónomos en nuestro país que no estudiaron bioquímica más aún o sea si ustedes se ponen a ver en el pasado la química era un cupo y era una materia que se daba por arribita en los programas anteriores no quiere decirse que tuvimos la acción y bueno y luego a ver cómo se habrá dado esa química cómo se habrá dado esa bioquímica y cómo se habrá trabajado cuando la parte de la de los fertilizantes al igual que pasa hoy en día con los médicos un vendedor llega y te dice mira este fertilizante es bueno por esto por esto y por esto si tú no estudias mucho ni ves mucha trascendencia en que ese acto de utilizar ese fertilizante tendrá unas consecuencias a largo y larguísimo plazo entonces tenemos dentro de todas las problemáticas que hemos visto esta noche la educación es una de las problemáticas fundamentales para poder tener conciencia de la de la trascendencia de cada uno de los actos profesionales que hacemos eso eso es así dice el documental que nosotros ya hemos pasado este límite y estamos en la zona de peligro hemos traspasado los límites aceptables los límites de peligro estamos en zona ya de riesgo por el aumento tan grande de el ciclo de nitrógeno y fósforo en las aguas así que a tener en cuenta perdón había una mano levantada vamos a pasar ahora y vamos a salir del ciclo de nitrógeno y fósforo si tú quieres añadir algo ahí no bueno que yo tenía la mano levantada no sé si me escucho quien tenía la mano levantada Gerald vamos a darle la oportunidad a Gerald y si después él no añade lo que tú quieres añadir lo añades Marcos algo algo rapidito con el tema de eutropización hace dos semanas yo pude tener la mala experiencia de ver eutropización en la naciente del río La Cueva por encima de los 1900 metros es una una alga casi grisácea pero es tanto el nitrógeno por el abuso de fertilizantes en esos campesinos que ya ni siquiera necesita mucha luz para que estén formando esas costras en los pequeños riachuelos yo he sugerido allá al ministerio para hacer unos levantamientos porque cuando hablo con los campesinos le pregunto ¿quién le recomienda a usted el fertilizante y qué cantidad? me dice no el vendedor que viene aquí de parte de la de la agroquímica y obviamente el vendedor lo que le interesa es vender pero esa es la orientación que están recibiendo evidentemente no sé si alguno será agrónomo pero el asunto de ello es simplemente vender gracias por ese aporte Marco ¿qué me dices? esto está sumamente interesante y es verdad que hay mucha agricultura por ahí el tema de esto es que el nitrógeno y el fósforo son compuestos inorgánicos que están en el ecosistema y que se van circulando en todos los organismos nosotros estamos hechos de nitrógeno y de fósforo una planta está enche de nitrógeno y fósforo y la tierra se supone que debe tener nitrógeno y fósforo entonces en un ecosistema normal como el que había existido por muchos millones de años ese era el mismo fósforo y el mismo nitrógeno que se quedaba en ese mismo ecosistema dando vuelta y vuelta moviéndose de un mismo organismo a otro de un lugar a otro una persona se muere o excreta y ese todo eso vuelve al mismo lugar vuelve a la misma tierra y es absorbido por la misma planta entonces se queda en el mismo sitio nosotros para la agricultura lo que hacemos es que primero usamos el nitrógeno y fósforo que ya estaba en la tierra pero llega un punto que nosotros cultivamos plantas y la sacamos que estamos sacando y sacando nitrógeno y fósforo de esa tierra y nos lo estamos devolviendo entonces recurrimos a alternativas artificiales y en el caso particular del fósforo se pronostica que eso se va a acabar porque el fósforo hay una mina de fósforo que es la que la primordial que es la que abastece todo todo el mundo y esa se está acabando que una isla en el pacífico que tiene la fuente guano mucho guano que se acumuló por ave marina que ni daban ahí entonces nosotros no sacamos el fósforo porque no es rentable no económicamente viable volverlo a sacar ni de la tierra para purificarlo ni extraerlo de nuevo del océano porque la concentración es muy baja entonces nosotros hemos creado como un flujo o sea ahora el nitrógeno y el fósforo en vez de quedarse dando vuelta en el mismo sistema lo que hace es que sale del sistema nosotros no lo comemos y se va acumulando en los cuerpos de agua o sea y en el cementerio también déjenme decir en el cementerio se está acumulando nitrógeno y fósforo que se queda ahí por lo menos si son cajas de cartón de madera se volverá pero no no se está quedando en el mismo sistema sino que se está sacando el sistema y entonces se trae nuevo no se está reciclando no se está reciclando lo normal es que se recicle de forma natural el mismo dentro del mismo ecosistema al árbol se le cae en las hojas y el fósforo y el nitrógeno de esas hojas vuelve y se decompone y absorbido por las mismas raíces del mismo árbol yo uso el ejemplo en el colegio que nosotros barremos las hojas y por eso que los árboles están tan denutridos porque tampoco nadie le echa fertilizante y entonces le quitan todo el nitrógeno que habían logrado sacar y con tanto fuerza poner en esa hoja y lo llevan para el vertedero de Duquesa entonces también muchas de nuestras aguas negras terminan en río y en el océano y la consecuencia de eutrofización o sea nosotros estamos bombeando me gustaría preguntarles a los biólogos si el problema que tenemos con los sargazos tiene algo que ver con este ciclo del nitrógeno que buena pregunta yo estaba hablando con eso yo le hice la misma pregunta a Adolf la semana pasada que me dio curiosidad yo dije wow Adolf tú no pensarías que el problema que nosotros tenemos de sargazo en verdad sea tan simple como eutrofización en el océano y él me dijo yo no lo investigué más pero él me dijo que sí que de hecho es una de las teorías más aceptadas actualmente lo mismo las lilas verdad porque he oído mucho decir que cuando el río está lleno de lilas eso indica un alto nivel de contaminación me pregunto si es por el mismo motivo si esas lilas propiedan de esa forma por la cantidad de nitrógeno y fósforo yo tengo colonia de microbios en un frasco verdad y si yo yo lo tengo cerrado si ahí hay alga y hay otro organismo heterótrofo que se come en la salga y hay un ciclo de un ecosistema idéntico o sea con la misma regla que funciona en nuestro planeta y eso es lo mismo también que le comenté a Adolfo ese día si yo inicio una colonia de paramecio con agua de beber y no le he hecho nada y pretendo que con luz eso vaya a desarrollarse en un ecosistema yo estaría loco o sea el éxito depende de la cantidad de nutrientes que haya en esa agua y son los mismos nutrientes que se van a reciclar porque el frasco está cerrado herméticamente entonces dependiendo de la cantidad de fertilizante que haya la biomasa que se va a generar es visible o sea una un agua sin fertilizante si tú le pones luz esa agua no va a crecer ningún agua se va a quedar transparente aunque tú quieras que ahí crezcan cosas está la temperatura correcta está recibiendo la luz correcta pero no va a crecer nada y a medida que va incrementando la disponibilidad de todos esos nutrientes necesarios entonces mayor es la proporción que uno va a ver crecer y eso es así de sencillo o sea el agua con fertilizante va a crecer algas y en la que no tiene todo eso no va a crecer es un problema en el agua dulce porque en la lila es interesante en la lila tapan todo el sol entonces al agua abajo ellas flotan entonces el agua y todo lo que está sumergido desarrolla mucho espacio anaeróbico porque ni siquiera puede el oxígeno entrar bien o sea esa agua no se oxigena y los peces se mueren parte del ciclo de nitrógeno allá adentro también se ve afectado y en el agua dulce un problema más grande en el océano el problema es el sargazo que es económico pero el sargazo está haciendo su trabajo que es sacar o sea en el cuerpo del sargazo está todo ese nitrógeno y fósforo que nosotros tiramos ahí que decía si no había antes de los fertilizantes recuerden que en los mapas del siglo dieciséis diecisiete a esta zona se le llamaba mar de los sargazos o sea para poderle poner el nombre de mar de los sargazos era porque había muchos sargazos y no había fertilizantes en esa época sí porque el sargazo se acumula en el mar de los sargazos por la corriente yo asumo que ahora deberían llamarle el mar de plástico porque el problema es que el sargazo el sargazo crece puede crecer flotando y sí siempre hubo sargazo ahí la pregunta es si la razón por la que o sea eso es lo que me dijo Adolfo que hay que saber verdad porque lo que usted dice es perfectamente válido siempre hubo sargazo ahí entonces lo que hay que saber ahora es si verdad si la razón por la que estamos viendo esto en nuestra playa porque hay más sargazos creciendo o porque cambiaron la corriente y ahora de vez en cuando lo impulsan tenemos con todos los cambios que están ocurriendo a nivel de temperatura que no solamente están cambiando las corrientes aéreas sino también las corrientes marinas entonces entonces lógicamente eso da da lugar a un cambio en la en el arrastre de los sargazos ¿y usted sabe si eso hay evidencia de eso ya? porque eso también es un tema que se está estudiando y de hecho cuando la gran crisis a nivel de hace tres cuatro años fue la gran crisis me parece que fue hace cuatro años se está estudiando y se está y se están haciendo propuestas con respecto al aprovechamiento de esos sargazos o sea que hay mucho que investigar todavía y adelantarnos ahí a a a culpabilizar a mí lo que más me me preocupa es que pues estamos trabajando con muchos factores o sea esto es una problemática multifactorial y para cada una de ellas se pueden idear desde la escuela una serie de pequeñas propuestas de investigación y de y de acciones que que redunden no solamente en profundizar en la conciencia de los nuevos ciudadanos sino también que esas acciones pues vayan vayan haciendo dando su grano de arena ¿no? y pienso que por ahí por ejemplo a nivel de los cultivos agrícolas la el intercambio intercalar cultivos que permitan que en un momento por ejemplo las leguminosas permiten nitrificar el suelo y y y recomponer los suelos que han sido sobre explotados hay muchas acciones las acciones a nivel de la ganadería de ganadería sustentable hay acciones dentro de los cultivos hay muchas acciones que se podrían estar haciendo y que que deben ser parte de lo del 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 pensum de la de la manera de ver las cosas y de ver las ciencias biológicas desde la escuela si hay un cambio que debemos generar es ese ¿verdad? de hacer que los jóvenes se concienticen y que desde desde sus investigaciones ellos puedan generar ideas y ha habido ejemplos de cosas que los estudiantes son los que lo han propuesto y han resultado exitosos bueno aquí está el ciclo del fósforo yo creo que lo voy a pasar porque ya más o menos hablamos de eso y se nos está haciendo un poco larga la reunión tenemos la contaminación del aire por particulado eso entiendo que se refiere a los aerosoles ¿verdad? que son aquellas partículas tan pequeñas que flotan en el aire y básicamente la mayoría de ellas provienen según el documental provienen de las emanaciones que proceden de los de los combustibles fósiles por eso es que se pretende que usemos energía limpia cuando nosotros en nuestro país básicamente acabamos de inaugurar una planta de carbón cosa que ya eso no se hace ¿verdad? produciendo gran cantidad de contaminación en nuestro país pero deberíamos ir eliminando en los próximos de 10 a 30 años el total uso de combustibles fósiles si queremos que ese límite no llegue a llevarnos a la zona de más terrible peligro entre esas esos aerosoles una de las cosas que causan controversialmente es un enfriamiento de la atmósfera y bueno habrá quien diga eso es uno de los temas que toca el documental que parecería un efecto bueno si estamos teniendo un calentamiento de la atmósfera un calentamiento global y estos estos aerosoles provocan un enfriamiento del aire entonces estaríamos contrarrestando el efecto pero no es la realidad la realidad es que está enmascarando el efecto y ese enmascarado lo puede enmascarar hasta en un 40% y eso es extremadamente peligroso porque cuando vengamos a realmente aquilatar el proceso del calentamiento puede que sea demasiado tarde Maite o Marcos o Adolf si quieren tomar palabra aquí dice el documental que ese es uno de los límites que no está cuantificado por lo tanto no sabemos si hemos rebasado si hemos llegado a la zona de peligro o no pero se sospecha altamente que sí que la hemos sobrepasado quieren que continúe tenemos la contaminación del aire por químicos esta no sé si se refiere a los mismos aerosoles o también se refiere en este caso yo diría no solo la contaminación del aire sino a la contaminación de la tierra y del agua también por químicos estarían hablando el documental menciona unas entidades novedosas se refieren a productos que han sido elaborados por la mano del hombre en los últimos tiempos de los cuales no estamos totalmente seguros del daño que pueden hacer entre ellos se incluyen los desechos nucleares la contaminación por organismos persistentes o sea eso se puede referir a medicamentos a antibióticos cosas que llegan a parar al agua a los metales pesados como el plomo y también a los microplásticos o sea al plástico y la forma en que se degrada y se convierte en microplástico y contamina aire agua y tierra no está cuantificado cuál es el límite al que ya estamos en zona a la que se consideraría peligroso porque son muy novedosos el documental le llama entidades novedosas pero se sospecha fuertemente también cuando tú ves las islas de plástico que hay en el mar o ven que abren un pescado y el pescado en su interior tiene plástico se examina ya la carne del pescado y ven que tiene microplástico entonces estamos hablando de que probablemente ya hemos sobregirado la capacidad que tiene el planeta para rehabilitarse de ese daño Maite te gustaría opinar sobre eso y bueno eso es una una notación muy importante porque fíjate cómo eso vuelve a nuestro consumo porque nosotros consumimos los pescados que ya están contaminados por esos microplásticos o por mercurio o por verdad hay toda una contaminación y un ciclo de contaminación que no se está contabilizando no se está registrando ahora pero que sí va a tener repercusiones futuras tanto incluso en el nivel de fertilidad así como también lo que van a tener las implicaciones en las próximas generaciones que ya van a tener implícitamente una contaminación inherente en sus organismos y ahora que hablo quiero rescatar lo que estaba diciendo María del Mar sobre el tema de los currículum académicos no solamente es el tema de que en las ciencias no están teniendo una abarcación integral de todo lo que conlleva el medio ambiente es decir por ejemplo la bioquímica sino que también en las ciencias sociales no se está tomando en cuenta las ciencias naturales y ese puente que es muy necesario sobre todo ahora para analizar para hacer esas acciones dentro del contexto de la crisis climática y me refiero específicamente a mi carrera la economía que Rodolfo lo mencionó ahorita como se necesita un cambio radical en lo que en cómo se conceptualiza el sistema económico y eso también repercuta en lo que se le enseña a los estudiantes de economía y es como decía Mare del Mar de la comodificación de todo incluyendo los servicios ecosistémicos que entran entonces en un mercado de transacciones y simplemente tienen un valor monetario más allá que un valor ecosistémico o ecológico y eso es muy importante porque eso refleja cómo nosotros conceptualizamos la naturaleza y entonces si desde la raíz lo conceptualizamos como algo separado de nosotros entonces estamos muy lejos de construir una solución que realmente sea integradora y que tenga una efectividad inmediata que es lo que necesitamos dentro de esta crisis muchas gracias Maite bueno yo creo que hemos llegado casi al final me gustaría hacer como un resumen de los cuáles son los límites que se vieron en este documental los límites que propone este científico sueco él dice que son nueve y el primero sería el clima y por el aumento o la afección que tiene el clima del planeta estamos viendo efectos como son los incendios forestales las sequías las inundaciones y el blanqueamiento de los corales después tenemos la pérdida de los bosques la pérdida de biodiversidad y el asunto del ciclo de nutrientes esos cuatro límites que acabo de mencionar clima bosques biodiversidad y nutrientes de esos cuatro límites hemos sobrepasado el límite considerado que todavía estábamos dentro de lo posible para revertirlo y hemos pasado ya a la zona de peligro tenemos tres límites que se consideran que todavía están dentro de los límites seguros que serían el límite de la capa de ozono el agujero en la capa de ozono la acidificación de los océanos y el agua la cantidad y calidad del agua dulce que todavía se entiende que estamos en posibilidades de revertir daños y tenemos dos límites más de los cuales por ser novedosos nuevos no sabemos si hemos sobrepasado esos límites o no y si estamos a tiempo de revertirlos o no esos límites serían la contaminación del aire y el asunto de las entidades novedosas como son los desechos nucleares los metales pesados los microplásticos etcétera los antibióticos etcétera entonces algo a lo que llegamos es a decir que las advertencias que los científicos nos han hecho deberían deberían traducirse en acciones políticas y el documental hace un llamado al consejo de seguridad de las naciones unidas para que tome cartas en el asunto como lo tomó cuando lo asunto del agujero de ozono y tuvo repercusiones positivas entonces sabemos que la salud ambiental está totalmente y altamente vinculada a la salud del planeta a la salud la salud humana perdón está totalmente vinculada a la salud ambiental y eso no podemos quitarle el ojo de arriba queremos tener una vida sana queremos vivir en un planeta sano pues tenemos que cuidarlo y creo que lo que Adolf se refería al principio cuando empezó con una pregunta que me habían hecho me había hecho una de las personas que participan en los cineforums nuestros donde el año pasado tuvimos un ciclo de documentales donde tratamos los temas medioambientales y fueron tres al tercero esa persona me dijo ustedes no se cansan ustedes no se cansan de tratar el mismo tema y yo les respondí no nos cansamos ni nos vamos a cansar ni nos podemos cansar porque es parte de nuestra labor como educadores recuerden que el centro cultural Baveque está ligado al colegio a la secundaria Baveque es parte de nuestra labor como educadores concientizar movilizar generar cambios no nos podemos cansar y como me había comentado Adolf a mí él me dice que él le ha dicho a sus estudiantes en algunas ocasiones es posible que yo llegue al final de mis días quizás con las condiciones de salud que tengo que tengo presión alta que tengo obesidad que tengo esto a lo mejor yo pueda vivir y terminar mis años sin ver la catástrofe en el planeta pero ustedes sus hijos sus nietos si la van a ver entonces si no tomamos acción ahora no es algo que ustedes quieran ver ni vivir durante ese periodo así que yo creo que esa sería nuestra mayor motivación para decirles por qué no nos cansamos de tratar este tema díganme si alguno de ustedes quiere compartir algo cooperar con algún comentario darte las gracias Cecil por tu animación bueno me convertí casi en bióloga verdad creo que debes contemplar la posibilidad de tu trabajar en la parte de educación ambiental porque estás bastante primero motivada y has estado motivada yo he aprendido muchísimas cosas de ti quería puntualizar con respecto a la industria química el poderío químico Alemania Centro Europa ya que hablamos mucho de dióxido de carbono dióxido de carbono combustibles fósiles pero como decían en el documental y como muy bien tú aclarabas la repercusión y el 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 monto de daño de los particulados y de la industria química en general y aquí tomamos como la parte cosmética o sea la industria cosmética mueve millones y millones de dólares al año y las mujeres no nos damos cuenta de eso gracias a Dios que ahora está con la mascarilla estamos poniéndonos menos menos cosméticos y eso permite creo que le ha dado un pequeño descanso al planeta pero la industria contaminamos con algo diferente ahora contaminamos con mascarilla por todas partes lamentablemente los detergentes toda la industria de desinfectantes toda la cada vez que se habla de un material nuevo que todo el mundo celebra este es un material nuevo y compramos esa 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 sartén que tiene este recubrimiento que permite que tú frías o que hagas esto sin embargo la química implicada y la trascendencia y el daño que puede hacer muchos de esos componentes que se le están agregando a los diferentes materiales que usamos y a los diferentes instrumentos que usamos las cucharas las paletas de nylon los moldes los moldes de nylon los moldes de silicón para la industria de todos esos productos conllevan materiales y conllevan procesamientos químicos que tienen obligatoriamente que estar produciendo un nivel de contaminación que ignoramos entonces por ahí habría que también recordar eso un poquito reivindico la necesidad del conocimiento de la química y de la bioquímica y de todas las implicaciones de los nuevos compuestos químicos a nivel del sistema endócrino a nivel de nuestro metabolismo en general vamos a darle la oportunidad Alejandro que tiene la mano levantada si es real que presenta un futuro muy terrible y ominoso y vemos que estamos muy cerca de cruzar fronteras pero me gustó mucho que esta gente este señor el sueco rockstrom exacto exacto te da soluciones que son acequiles para todas cambiar tu forma de alimentación plantar un árbol yo aún le añadiría algunas más caminar más cercanas a pie y ir pensando en cómo es que va a cambiar uno su huella de carbono en este momento actual de aquí al 2030 hay que hacer un cambio drástico y dentro de todo eso si veo que el punto que María del Mar tocó la entropía de todo este sistema eso no no lo estudiaron el la matriz energética tenemos que cambiarla de una manera muy muy a escala global pero o sea muy muy grande o sea las plantas de carbón hay que sacarlas y las y las de las de fuel oil la de número 6 la de petróleo hay que irlas cambiando de gas natural a otras a otras fuentes que todavía tenemos en en estudio porque no es solo no no es pensar que la solar no va a resolver o las o las renovables de hidráulica fíjate que estamos dependiendo de 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 presas que pueden estar secas en en 5 años o 10 todo esto hay que hacer un esfuerzo global y empezar por pasos pequeños así como como sugería el señor plantar un árbol cambiar tu forma de alimentación caminar más y de esa manera eso quería cerrar Alejandro qué bueno que lo mencionaste porque tengo aquí unos apuntes de cómo cuáles son las cosas que podemos hacer dice las prioridades inmediatas son reducir las emisiones de carbono a cero y cómo hacemos eso lo más que podemos ayudar es eligiendo energías renovables y no utilizando combustibles fósiles y como individuos podemos reducir el carbón el carbono que está sobrecalentando el planeta mediante la reforestación o sea si todo ellos dicen que una de las cosas más más factibles que se puede hacer para revertir este cambio es reforestar es sembrar árboles pero no uno dos es sembrar árboles mucho para que consuman el carbono que está en el aire que es el que está causando el calentamiento decir elegir los alimentos que vamos a comer elegir los alimentos que no están producidos en esos grandes monocultivos no abusar del consumo de carnes y reducir los desechos que producimos y utilizar una economía circular de manera que si produjo estos desechos estos desechos puedan ser reutilizados en otra cosa o sea reciclados o nosotros podamos reusarlos de otra forma entonces esos son algunos ejemplos bien sencillos de cosas de medidas que podemos tomar porque hay que recordar es que no hay tiempo que perder de verdad que no hay tiempo que perder entonces señores muchísimas gracias por acompañarnos esta noche quiero agradecer especialmente a Adolf que aunque tuvo problemas técnicos estuvo muy presente con nosotros fue quien hizo esa presentación de PowerPoint y con quien yo más estuve al habla a Marcos que colaboró para acompañarnos en este conversatorio a Maite Duquela que desde Duke University se comunicó con nosotros y también ha aportado y a todos ustedes que han traído toda su sabiduría y sus comentarios muchísimas gracias a estas personas nuevas que se unieron hoy las queremos con nosotros en el centro cultural vi que el señor Rodolfo me dejó su correo entonces me gustaría pedirle a todo el que quiera recibir las invitaciones del centro cultural que me deje su correo por aquí mismo en el chat y luego yo los reviso y los los apunto y los incluyo en nuestro listado pueden seguirnos también en las redes sociales del centro cultural si no quieren recibirlo por correo pueden chequear el Instagram como centro cultural babeque el Facebook también como centro cultural babeque secundaria y todas estas conversaciones y actividades que hacemos quedan grabadas en YouTube en el canal que se llama centro cultural babeque así que muchísimas gracias a todos ustedes me gusta siempre compartirles las actividades que tengo para la semana que viene pero no quiero abusar de ustedes hoy así que tenemos un cineforum el martes con la película uruguaya whisky y el miércoles tenemos un encuentro con Kilvio Cabral que nos va a llevar en uno de esos viajes virtuales que él hace a Washington y a los cerezos en flor que tengan muy bonita noche muchas gracias por acompañarnos buenas noches gracias 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 muy contenta de tener esas personas que se unieron a nosotros hoy y a los que siempre nos acompañan también muchísimas gracias estoy dejando abierta la reunión un momentico solo para recibir si alguno de ustedes quieren dejarme su correo que tengan una gran bonita noche muchas gracias a Carmen Reyes Núñez por su comentario gracias de verdad Maite los mayores éxitos para ti me alegro mucho de esa oportunidad que la vida te brinda es sin como es y otras nos nos son y y a y y y y Gracias por ver el video.